¡Hey! ¿Qué onda, camarras? ¿Cómo andamos? Espero que bien. Estamos en un nuevo capítulo de ARK y esta vez, chicos, estamos con el rey que... ¡El rey! ¡Bravo! ¡Hello Dad! Bueno, chicos, a mí... a mí fue mi error. Sí, chicos, fue mi error. Se me olvidó decirles quién era el ganador en el capítulo pasado y yo les dije que se los iba a decir. ¡Qué tristeza, Nolrich! En efecto. Sí, vamos a llorar todos. ¡No, no se crea! Pero eres tú el que tiene foto de perfil de Charmander, el CKMRD1. Tú, compadre, tú eres el ganador de esta y espero, espero en serio que juegues en Xbox porque me has estado diciendo bastante que quieres entrar. Entonces, pues, te voy a poner en el próximo comentario el enlace para que puedas entrar a mi Discord y luego después del Discord ya nos ponemos en contacto por privado para pasarte, pues, bueno, para que busques más bien mi servidor y contraseñas y todo ese asunto para que logres entrar, muchachón. Así que, pues, ya ponte las pilas, compadre. Discúlpame que se me haya olvidado decirte en el capítulo pasado, pero así son las cosas. ¿Qué vamos a hacer hoy, Ricky Ulrich? Vamos a ir a levelear estos dinosaurios. Bueno, se lo toca no, Pablo. Sí, porque está muy bajo el compadre. ¡Oh, qué, qué, qué! ¡Eh, qué, qué, qué! Corre, corre. A ver, unas carreras. Espera, vamos a cruzar la piedra. Sí, déjame recuperar la energía porque no tengo nada. Ahí sí, ahí sí, ahí sí. ¿Pretextos? Aquí, espera. O sea, espérame, yo también tengo que recuperar. Deja, recupero. Ok, vamos. Ya, por cierto, ahorita les digo cómo conseguir el carno. ¿Qué dices? ¿Quieres salir adelante? No, no sales adelante, yo. Ahí, ahí, así. Dale. Una, dos, tres. ¡Tres! Me iba a atravesar porque me ibas boqueteando. No, corre mucho más, ¿verdad? Dios, sí. Dios, se topó. Ahí estoy. ¡Ay, por eso te detuviste y yo también me detuve! ¡No! Yo pensé que ya te habías rendido. Pero yo creo que el mío llega más lejos. Pero, oye, ¿pero qué? ¡Ah, es que tú eres nivel 70! Me salía que algo era nivel 70 y yo dije, ¿what? ¿What? Está bien, está bien alto, ya te iba a decir. Pues vamos a matar todo lo que podamos. Chicos, este capítulo no solo es de matarle, o sea, levelear a quien. No, 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 no. No solo es de eso, es para mostrarles las habilidades esa nueva que le metieron al carno. ¡Uy, mírenla! Es como la de los alosaurios, como el bufo que tienen los alosaurios. Pero aquí te lo puede hacer solito, de un cabezazo. ¡Uy, chapa loco! Pues, Ricky Ulrich, ¿por qué no nos cuentas cómo lo conseguiste? ¿Cómo es que conseguiste ese carno? Por supuesto que sí. El día de ayer que me conecté, que nos estábamos grabando, fui a recolectar material, ¿no? Pues para los siguientes capítulos y etc. Y vi a esta bestia pardo, atorado en los árboles, y dije, pues aprovecho, ¿no? Para tamearlo. Entonces fue eso. Fue eso. Sin nada más que decir. Sin nada más que decir. Paso mi reporte a ti, Joaquín. Joaquín no. Y esta skin que vende como esqueleto. Se la puse yo, porque así está. Así está. ¿What? Ok. Sí, chicos. Eso es normal. O sea, no van a encontrar uno en esqueletos jamás, jamás. Es una skin que te dan, quién sabe por qué. Por matarlos, tal vez, o por hacer alguna cosa. No lo sabemos muy bien, pero sí, así queda. Chulísimo en esqueleto. O sea, ustedes también lo pueden hacer. No es de ningún modo de externo ni nada. Esto es de aquí de arte. Solamente, pues, es como una calavera, ¿no? Como la cabeza del carnotauro. Pero, o sea, digamos que tú matas un carnotauro, tal vez, o algunas cosas así, y te dan una cabeza. Esa cabeza se la pones. Es como una skin y así se va a ver. Se la pones en la parte del disfraz y lo haces así, de calavera. Y no nomás ese. O sea, puedes hacer T-Rex y, de hecho, la mayoría, yo creo. No sé si todos. Es que no sé, hay varios que sí y hay varios que no. Tenemos el elastego ya y tenemos uno guardado para un raptor. Sí, tener un raptor. Y, para los que no saben, nos queremos hacer piratas. Así que también, aparte de la casa super gigante de este arrabajo, queremos hacer un barco. ¿Qué, qué, qué pasa, qué pasa? Tengo tres paracaídas, seis narcóticos, dieciséis flechas narcóticas, cuarenta y ocho normal, y un catalejo que me faltaba, porque ves que me... Pues, pasó una desgracia la otra vez. Ajá. Está más grande lo normal, ¿no es que pasa? Y, aparte, tiene como que un áurea... Sí. Un áurea como naranja. Sí, de hecho, yo también me acerqué para acá porque lo vi, porque está super grande y con ese anillo... Está super raro. Súper chido. Un once y otro es cuatro. ¿Cómo que tres? Ah, sí, once y cuatro. Y once y cuatro. Yo digo que... Nos vayamos. O traer más a nosotros y enfrentarnos. Ok. Bueno. ¿Podemos decir que cambió el capítulo? Sí, no sé. Dos alfa es un capitulazo excelente. Además, vamos a matar a la mayoría de los raptors. Es que acá anda un raptor solito, mira. Solito. Aquí, aquí adentro. ¿Abajo? Sí, abajo. Ah, ya lo vi. ¿Qué nivel es? A ver, ponle un modo pasivo esto. Ponle... ¿Neutral? Ahí está, neutral. Es nivel 13. Pues está bien, nada más para... Yo quiero un raptor. Vamos a ver si lo podemos dormir. Pero espérate, primero hay que matar a nosotros, ¿no? Sí, 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 no. Pero esos van a estar allá... Van a estar allá un ratito. No te apures porque siempre se buguean cuando matan algo. Está bugueado, está bugueado. Dispara, dispara. ¡Y no! 105 le di. ¿Qué? ¡Se durmió, se durmió! Tiene viva, ya está. Qué bueno. Bueno, hay que bajar con el Tericino y todo eso por si acaso. Por si acaso nos atacan a aquellos que no creo, pero por si acaso nos atacan. O sea, hay que ir. Hay que estar. Y hay que ir por Carne Prime. Carne Prime, pues la que sea. Digo, para que sea más rápido. Sí, 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 sí. Entiendo, entiendo. Pero la que sea. Vamos a ver qué trae mi Tericino porque maté chorros. No importa. A esta velocidad yo sé que puedo. Ay, pobrecito. Va despacio. Vas despacio. Pues yo no. Ja, ja, ja. La carrera más lenta del universo, ¿no? No importa cómo empiece la carrera, es cómo acabe. Cómo acabe. Va a estar cerrado este pedo. Ah, por cierto, chicos. También tenemos el Stego. Miren, el Stego ha hecho garras. Uy, escucho pasos, escucho pasos. ¡No! Ojalá que se te canse tantito antes de llegar. Ahí está, Eri. Sí, ya. Qué triste. Bueno, estuvo cerrado al menos. Se vio bien perro. No creo. Ok, a ver, déjame guardo todas las cosas de madera porque sí me puse un poquito pesado y nos dejamos caer en cortina. Oye, ¿qué le subes? ¿Qué le subes? Sí. Súbele amor. Daño y vida, ¿no? Sí, daño y vida. Bueno, entonces, ¿dónde me dijiste que está la calavera esa? Acá está, ya la tengo. Espérate, para que se la pongas tú y vean cómo es el Laskin. Cómo se les pone. Miren. Oye, me llevo... Miren. ¿Qué? No, pues nada más vamos a subir niveles, ¿va? Sí, cómo no. Pues sí, vamos a matar el Raptor. Ah, no, ya no, ya no. Es que el Raptor lo vi solito y estaba súper bueno. Miren, chicos. Esta es la... Este disfraz de hueso para Raptor. Entonces, lo que hacen ustedes, vienen y se la ponen aquí y... ¡Tatán! No se ve nada. Ahí está, ya cargó. Uy, está bien chulo. ¿Ya lo viste? Sí. Como que pierde el plumaje. Sí. Y para eso... Pero no manches... Ah, está bien loco, está bien loco. Bueno. Detener. Síganme, compadre. Síganme, compadre. Síganme. Y cuando te den el primer ataque, van a ir por ti. O sea, te van a defender. Ok, ok, ok. Entonces, espera. Vete caminando para que estos güeyes te vayan luego luego atrás de ti. Nice. Sí, sí, sí. Es que aquí están, aquí están. Ahí están. Vente, vente. Ahí está. Ahí está. Pero te quedamos, no va a haber... No va a haber de los Caprosuchus. Caprosuchus. Puede haber, puede haber. Vamos a... Ojalá que no haya. Bueno, voy a hacer el primer ataque. Ahora sí. Están ready. Están ready, compadres. Están bien ready. Porque vamos a darles en la torre. Ahora sí. No quitan mucho. Quitan de 19 y no sé qué. ¿Dónde están? Estoy en medio. No los veo. Ahí está, ahí está. Vamos, vamos. Están quitándole bastante aún para seguir. Sí, lo están golpeando con todo. Es que se murió de árbol. Debimos haberlo quitado. Se va a morir Tugbot. Se va a morir Tugbot. No. Tugbot. No. Va a morir Tugbot. Murió Tugbot. Murió. Murió. Corre. Corre. Es que... ¿Cómo? Pues me va... Yo no corro más que ellos. Ahí voy. No, me tiene por atrás. Sí. No, no puedo. No puedo. Estoy a... No puedo. Estoy a punto de morir. No. No. Vente, vente. Yo los tengo. Yo los tengo. Vente, tú. Vente, tú. Mata... No. ¿Te mataron Tugbot? No, sí. Sí. No puedo escapar. No puedo. No, mi vecino. No. Vamos. Puedo ganar. Puedo ganar. Puedo ganar. Puedo ganar. Puedo ganar. Sí, sí, sí. Manténlo ahí. Manténlo ahí. Que no te ataque, Naz. Que no te ataque. Que no te ataque. ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡No! ¡Aléjate! ¡Ven por mí! ¡Ven! ¡No! ¡Ven con tu peteranador! ¿Dónde voy? ¡Me tiene! ¡Me tiene! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¿A quién? ¡Ah! Al Velociraptor. ¿Y tú? ¿Tú te eres dinosaurio? Estoy como a cero. Pero aquí está el otro Raptor. Ahí voy, ahí voy. ¡Ah! Necesito irme. Necesito irme lo antes posible de aquí. Voy, voy, voy. Es que no tengo energía. Ahí voy. ¡Dios! ¡Dios! ¡Dios mío! ¡No manches! Esto fue crazy. No debimos. Ya, alfas ya no, compadre. Ya no. Sí, pero uno nada más. Sí. ¡Dios! No sabes, no sabes, no sabes qué tan herido estoy. Entonces, se murió tu tercino también. No, no, no. Está vivo, está vivo. Pero no, o sea... Ah, genial, genial, genial. Me lo dejó a 300 de salud. Mira cómo tengo carne prime. ¡Uf! A lo desgraciado. Y de niveles. De niveles, vamos a ver qué tan herido soy. Aquí tengo un carno. ¿Será que el reemplazo viene? Espera, ¿dónde estás? Para ir, para que vean cómo lo tamiamos. Ah, esto es aquí enfrente de mí. Se está pegando con un tercino. Ah, pues vamos a matar. Mata al tercino y tamiamos el carno. Pero tú, mátalo. Yo ni siquiera me voy a acercar. Nada más que necesito... Eh... ¡No! ¡Viene el raptor! ¡Viene el raptor por mí! ¡Ayuda! 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 No entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué hace eso? Ya, me lo traigo yo. Me lo traigo yo. Sí, sí, llévatelo, llévatelo. ¡Uy! Oye, está nada, güey. Pues si quieres, dale con los peteranones. Yo ya no puedo. Tengo 300 de vida. Necesito recuperar energía. Sí, estoy a 300 de vida yo. ¡Ay, rayos! Que me voy volteando y va corriendo directo hacia mí, loco. Es una desgracia, una deshonra. Güey, está como loco. Sí, está bien loco. Si quieres, ven para acá y tráeme mi peteranón y te ayudo a pelear. ¿Qué es lo que va corriendo ahí? Como un lagarto. Ese, ¿qué te digo? Es un... El que te da energía, que es como una salamandra. Te da... Perdón. ¿Ahí qué es lo? Oxígeno. Eh, sí. Oxígeno. Si la tiné, ¿por qué no lo...? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Si le di... Ahí está. Dale, dale, dale. Uno y uno hasta que lo matemos. ¡Uf! Vea. ¿Qué pasó? ¿Tampoco? ¿Tampoco? Ándele. Ciento dos. Ciento dos. Uy. Ciento cinco. Dile. ¡Uh! Estamos on fire. Estamos on fire. Maldito. Que no se nos vayan a cansar porque nos bajamos ahí. Ten cuidado con él. Tienes ahí. Con el hilo. Vamos, vamos, vamos. Voy hacia él, voy hacia él, voy hacia él, voy hacia él, voy hacia él. Uy, la fallé. Ciento cinco, ciento cinco. Ciento cinco, perfecto. Me tengo que detener yo también. ¡Uh! ¡Uh! ¡Me lo mataste! Desgraciado. ¡Puerco! Maldito. Sí. Ahí viene un deal, ahí viene un deal. Yo también lo picoteo. Ahora sí, espera, espera. Checa si no te dieron cosas mías. ¡Uh! ¿Qué? Me dieron una ballesta azul y una lanza azul. No manches, yo tengo otro disfraz de Rex. O sea, tenemos dos disfrazes de Rex. Ahora sí, ven, ven, ven. Aquí deben estar nuestras cosas. Sí. No, yo estoy donde maté al otro. Está aquí junto a esta piedra. Aquí debe... Aquí están las bolsas, aquí hay bolsas, aquí hay bolsas. Sí. Pero yo al otro lo maté aquí. Pero no sé si haya dejado algo. Creo que no. Oye, pues creo que los peteranones son los únicos que nos van a acompañar por toda la vida. Es que hay que agarrar los grandes, güey. O sea, de buen nivel. Bueno, el carno lo agarré en nivel 10. ¿Qué te digo? El tuyo aguantó chido. No, hombre, pero fíjate que solamente sobreviví porque de repente le agarré como el timing y no me podía golpear. Porque si me hubiera seguido golpeando, yo habría muerto. O sea, lo hacía para atrás. Lo hacía para atrás y cada rato. O sea, fue por eso. Voy a llevar la montura del paracer, por si acaso. Ya tengo una montura del paracer y tengo la del carno. Ah, ok, perfecto. Tengo 53 flechas, pero todavía tengo paracer más. Entonces, está bien. Tengo para hacer 40 más. Ok. Ok, ok. A ver, yo para allá. A ver, por aquí se supone que andaba, ¿no? Yo vi que se escondió. Ay, mugre. Ahora me sacó la vuelta porque la... ¡Ay, reyes, negro! Está el nudo, está chido. Ya lo vi, ya lo vi. No le atino. Dale una flecha a la mugre. Esa cree que está allá, ¿no? Sí. Pues yo creo, ¿no? Sí. Es el que me hiciste. Ahí va, ahí va, ahí va. El timing. Ahí va, ahí debe darle. Y da vuelta la mugre asquerosa. Ahí está, Lady Lady. Sí. Ahí está, yo también. Vamos, lo tenemos. Ya estando aquí, ya... Esto es como una jauleta, mío. Este peor, la neta. Está bien, perro. Está chido. Eh, ten cuidado. No vayan a hacer... De las... Que les hace daño. No, no. Ya, aquí dice flecha tranquilizante al lado. No te preocupes. Está yendo. No, no. Aquí ya lo tengo. Le tengo el timing a este, compadre. Ya te voy. Várgame. Vale, ten cuidado, ten cuidado. Viene para atrás, viene para atrás. Una trampa, una trampa. Te extendió una trampa. Te extendió una trampa, compadre. Te extendió una trampa. Está aquí lo tengo, aquí lo tengo. Tú dale, dale. Achis, creo que te di a ti. Es que quítale el ala porque me tapas la... La mira y te doy a ti. Ahí está. Hola, compadre. Estoy malísimo disparando. Dale, 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 dale. Bugueate, bugueate, bugueate. Que a mí me gusta más así que se buguea un poquito y así ya les puedes dar bien padre. Y falla flecha. 50, pues en dónde le diste. Ah, es que tengo la... La ballesta. Ah, la ballesta. Ahora sí, creo que es de verdad. Eres mío, compadre. 35 más, 35 más. Venga. Ah, estoy trabado con un arbolito. Vamos. 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 Se la fallé. Ya, ya, ya. No sabía si me iba a atacar o no, pero le di en el mero corazón. Ok, tengo patatas. Eso debe servir bastante. Ojalá. Yo también traigo patatas. No le voy a... No, no, voy por narcóticos. Espera. No, no, yo traigo aquí. Traigo chorros. No te apures. No te apures. Yo estoy más preparado que nada. Mira nada más. Qué crazy. Ya tenemos otro telecinosaurio. Espera, ayúdame. Subiré. Te quitó no algo. Digo, ¿qué? No sé. No, no. No sentí nada. Dices que algo de los que te quitan los pegamás. Pero, ¿sabes qué? Eh, no sabe. No, no, no hay nada. Déjame traigo mi tericino. ¿Para qué? ¿Para qué esté aquí? Ja, ja, nada más. ¿Para qué se vea? Un guapitón. Vente. Vas a modelar, compadre. ¿Sí? ¿Sabes? Tienes que entrar exitoso. Entrar guapo. Entrar sexy. Sí, porque vas a tener un telecinosaurio. Es más, dime que es macho o es hembra aquel. Pero es que me está siguiendo este güey. Es hembra, creo. Hembra. Uy, ey, ey. Entra, entra macho. Entra baronil, compadre. Peínate las plumas. Haz unas pesas si quieres para que te veas ancho. Oye, ponle patatas porque creo que el ecteosaurio se las llevó todas. No, en serio. ¿No tienes narcóticos tampoco? Sí, sí, sí tengo. Pues no traigo. Pero bueno que solo le metí la mitad. Ah, ok, ok, ok. Ponle narcóticos porque se... Sí. Qué desgraciado. Pero solo traigo 17 patatos ya. Ah, qué, 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 qué. Es ese. Mátenlo, mátenlo. No, es otro. Es otro. Nada más falta que se las haya quitado. Ya dime si se las quitó. Ya dejamos el pericino aquí. Ah, el onyx. Uh, muy bien, muy bien. Ya lo mataste. Perfecto, ahora sí esos pájaros ya no nos pueden hacer nada. Excepto robarnos la comida a los desgraciados. Chicos, yo creo que los voy a ir dejando por aquí. Voy a atrapar al este. Pero pues les digo cómo se atrapan. Estos compadres son fáciles de atiro. Facilísimo. No les den en la cabeza estos ídeles en el cuerpo. Y bueno, pues son... Uy, ven, en la cabeza casi no les hace daño. Y son herbívoros. Entonces, pues es rapidísimo de tamear un pachi. No van a tener mayor problema. Y pues ya, como siempre, pues me voy a ir despidiendo de ustedes. Y pues qué más, Ulrich. Que le den like, que compartan, que se suscriban. Y qué más, Ulrich, qué más. Que sigan comentando y sigan... ¿Cómo se llama? Contándonos sus anécdotas para leerlas. Oh, sí. Sigan contándonos sus anécdotas chistosas que les haya pasado. Cualquier cosa, literalmente. Pero que sea chistosa. No nos vayan a poner un cuento literalmente de dos horas y aburrido, ¿verdad? No, pues nada, chicos. Ya, espero que les haya gustado. Yo creo que con esta nos vamos despidiendo. Aquí, miren, se está mirando el pachi. Lo vamos a tener para el próximo capítulo. Y no sé para qué lo quiero. Nos vemos. Como siempre, nos despedimos con un tremendo... Adiós. Adiós. Adiós.